A continuación, un resumen de lo que está pasando en la región en este momento. Debo decirle que el apagón que se presentó a eso de las 3 y 38 de la tarde ha afectado a una zona de tres estados. Hablamos del sur de California y el este de Arizona, también Baja California, en las ciudades de Mexicali y Tijuana. En el sur de California, los condados de Orange, Riverside y San Diego se han visto afectados. La empresa San Diego Gas & Electric dice que no tiene ningún indicio de que esto sea un ataque, un acto terrorista. La empresa desconoce en qué momento volverá la energía y qué ocasionó el apagón, pero aseguran este problema podría haber sido generado en Arizona. Existe la posibilidad que un consumo excesivo de energía podría haber generado esta situación. San Diego Gas & Electric dice que el corte de energía podría permanecer hasta mañana en algunas regiones, pero no especifica en qué áreas. Podría interrumpirse el abasto hasta el día de mañana en los aeropuertos de la ciudad de San Diego. Todos los vuelos que parten de la terminal han sido puestos en espera, repito, sólo los que parten. La terminal recibe a los vuelos que estaban programados para aterrizar. Y bueno, ahora ya parece que tenemos contacto, comunicación con la ciudad de Mexicali. Ahí le damos las gracias a Carla Melina Rodríguez, que vía telefónica nos acompaña. Y gracias por tomarnos la llamada. ¿Sabemos cuánta gente quedó sin luz en Mexicali y su valle, Melina? Hola, buenas tardes. Pues aproximado, lo que es la ciudad de Mexicali y su alrededor, el valle de Mexicali, pues todas las personas se han quedado sin luz. Somos alrededor de un millón de habitantes. Además de eso, no hay suministro de agua, pues lo cual agrava más la situación que tenemos aquí en la ciudad, porque es una ciudad que hace mucho calor. Actualmente estamos arriba de 110 grados y eso que son las 6 de la tarde. En la noche también va a ser un problema, porque de todos modos hace mucho calor. Y yo creo que desciende a máximo mínimo, yo creo que unos 80, 80 grados. Melina, ¿qué has visto en las calles? Me comentaba hasta el inicio, cuando hablamos antes del noticiero, que habías dado un recorrido por algunas tiendas. Viste gente obviamente abasteciéndose de agua lo más posible. Platícanos de esta parte. Pues lo que yo vi que se me hizo muy curioso que había muchas personas en algunas tiendas, tiendas de autoservicio en supermercados que estaban comprando agua y como abasteciéndose de artículos de primera necesidad por cualquier cosa que pudiera suceder, ¿no? Inclusive estaban así haciendo, como no había registros por luz, estaban haciendo sus cuentas, estaban pagando así en lo sin luz, ¿no? Entonces estaban todas las personas haciendo fila y siete piernas que estaban comprando cosas. Bien, gracias, Carla Melina Rodríguez. Muchísimas gracias. Y obviamente la preocupación es con la gente de Mexicali por el calor sofocante que hace, en plena época de verano que toca este apagón masivo. Muy buenas tardes.